¿Qué es la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad? ¿Qué es la Ciudad de 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 donde, como siempre digo y lo voy a reiterar siempre, la gente es la dueña de la carrera, el ciudadano de Santa Fe, el vecino de Santa Fe es el propietario de esta competencia, el que nos permite hacer, como dijo Andrea, una pista de autos de carrera en esta ciudad y ya empezar este movimiento ya que la gente te pregunte por la venta de entradas, por cuándo se instalan los equipos, por cómo es la actividad, esta es una carrera de ustedes y a nosotros nos dejan ser visitantes solamente para armarles la pista y para traer este tipo de espectáculo a Santa Fe. Bien, comenzaron el armado de todo, bueno, ¿qué estuviste viendo Roberto hoy en las primeras horas de la mañana? Viendo, está bien, trabajando no, lo estuvimos viendo No, estamos con Juan Cruz con todo el equipo de la municipalidad como siempre, con la gente de Paulini con el mismo equipo de trabajo, con la gente de prefectura viendo la ubicación de las tribunas las pequeñas modificaciones que va a tener la pista los errores que se cometieron en los años anteriores para mejorarlo la circulación de la gente, hay infinidad de trabajos para hacer y por eso estamos con tiempo acá en Santa Fe Gracias. 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 Gracias.